Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Un saludo grande para la gente de San Nicolás y toda la gente de aquí de Escovedo Gracias por estar con nosotros y esperemos estar disfrutando Por aquí la melodía que están solicitando A ver un aplauso Écheme A ver un aplauso que suena para Oscar Vamos a ver los manitos arriba, aplaudiendo Écheme 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 Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Mita María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Mita María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Mita María, te pido tener paciencia Por donde quiera que yo la encuentre, la voy a llevar Gran amor, yo te profeso, niña adorada Gran amor, que nunca nunca se ha encantado Lo que te encargo es que no me olvides de esto sencillo Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Mita María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Mita María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Ánimo, ya, ah, ah Y los oye gritos de las mujeres Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel Y los palitos arriba a ver que se vean los piratel ¡Vámonos! ¡Yo comence la broma! ¡Adiós, gracias a todos! ¡Adiós, gracias a todos! ¡Que me alegro, por favor! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, gracias! Radio Sonido Pegaso ¡La frecuencia más pegacera!